¿Quién se está pequinada? La hija, que tenga cuidado aquí la gente Joder, qué puto suyo Joder, el de manzanares como grama Hija puto Joder, la hija ¡A mí, a mí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale, senyora! ¡Bien! 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 Mejor Iván. Me dejaba este. 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 Me dejaba sebajo este. Tu. ¡Va! 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 ¡Ayuda! ¡Asco, tío! ¡Al guarro ese! ¡Corre! ¡Que vamos tres! ¡Tírate ahí una paraguaya! ¡Claro que sí! ¡A tomas po' culo! ¡Ya está cansado, Kichai! ¡No puede bajar! ¡El zorro! ¡Está follado, de verdad! ¡Arre hasta acá, Duval! ¡Claro! ¡Claro! ¡Santos creo que ya la juega! ¡Savito! 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 Más chocos, estamos jugando y estamos a 8. Más chocos, estamos jugando. 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 Más chocos. Más chocos. Más chocos. Más chocos, estamos jugando. Más chocos. 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 Mira a Laro, tío. ¿O no? ¡Oh! ¡Qué maniobra! ¡Javis! ¡Te va a defender ojera! ¡Mételo dentro, cabrón! ¡Dinofelé está bien! ¡Muy defiendo el puto Iván! ¡Va, va, 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 va! ¡No ve, no ve! ¡Bien, Iván! ¡Bien, Iván! ¡Coño! ¡Hostia puta, chaval! ¡No ve, no ve, no ve, no ve! ¡No lo conseguí así! ¡Cogele! ¡Ble! ¡Ble! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Va en carrera, va en carrera! ¡Bala! ¡Bala! ¡No me jodas, David! ¡Aplausos! 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 Clay está dado, ya coñido... ¡Aplausos! 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 ¿Play eso? ¡Qué rica! ¡Venga, hombre! Una faltita de mierda. ¿Te ha dado la cara? Pero la mano, yo creo, ¿no? Si la ha dado bien, no la tiene que meter. Y no es una puta mierda de palta. ¿Y los dos? Uno. ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Bien! ¡Joder! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Eso no puede ser! ¡Chucha Poncio, coño! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Aquí la gente, macho. ¡No puede ser! ¡Papapa, papapa! ¡Papapa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué bien, Iván! ¡Qué bien, Iván! ¡Qué bien, Iván! ¡No ayudes, coño! Siempre se va para la derecha toda la vida el chico ese, coño. Sin la puta vida se va a la izquierda, joder. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ay! Carlos está para la derecha Con as, con as o o o o o o o o Un buen número, tú. 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 Un buen, tú. Un buen número, 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 tú. Un, a ver, 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 tú.